Música Muy buenos días, bienvenido, bienvenido a clases. El día de hoy vamos a conocer un poco más acerca de la presencia salesiana en la ciudad de Arequipa. Pues hace 124 años llegan los primeros sacerdotes salesianos a la ciudad blanca. El día de hoy, en la actualidad, la obra salesiana en Arequipa tiene diferentes lugares, como por ejemplo el Colegio Salesiano, los oratorios festivos, la climática Domingo Sabio, tenemos la Casa Alberge Don Bosco, así como también diferentes obras sociales, como el Club Mamá Margarita. Así mismo, los salesianos se encuentran trabajando con mucha dedicación para formar honrados ciudadanos y buenos cristianos. Han pasado muchos estudiantes, muchas promociones por las aulas salesianas. El día de hoy quiero que veas este video que ha sido preparado para que tú conozcas un poco más acerca de los salesianos en la ciudad de Arequipa. Entonces te invito a ver este video. San Juan Bosco es el fundador de dos comunidades religiosas. La congregación salesiana, fundada el 8 de diciembre de 1841, y las hijas de María Auxiliadora, que fueron fundadas el 5 de agosto de 1872. Como sabemos, la congregación salesiana se inicia en Turín, Italia. Se ha extendido por muchos países del mundo, siendo uno de ellos nuestro Perú. Los primeros salesianos llegan al Perú el 28 de septiembre de 1891, y fundaron su primera obra en el distrito del Rimac, en la ciudad de Lima. Existen varios sacerdotes salesianos, trabajando en las diferentes regiones del Perú, apoyados eficientemente por cientos de profesores laicos comprometidos con la obra de Don Bosco. El 20 de octubre de 1896, llegan a la ciudad de Arequipa los primeros salesianos procedentes del Ecuador. Los sacerdotes Luis Calcaño. Siria Cosantinelli. José Tarico. Carlos Ciclione. Guido Roca. Félix Tayachini. El diácono José Reineri. Y el clérigo Víctor Egas. Quienes establecen la primera casa salesiana en la calle San Juan de Dios, donde hoy funciona la 51ª, comandancia de la Policía Nacional del Perú. En la fotografía puedes ver la antigua calle San Pedro, donde actualmente se encuentra nuestro querido colegio. Los salesianos empezaron con la creación de la Escuela de Artes y Oficios y abrieron un oratorio festivo. Luego se trasladan a la calle San Pedro, actual local de la congregación salesiana de Arequipa, y también sede del colegio salesiano Don Bosco. En enero de 1897 se compra el terreno que actualmente ocupa la congregación, el mismo que fue inaugurado en 1899. La obra empezó con una escuela primaria vocacional y talleres, posteriormente un internado, una escuela agrícola y también tuvo su observatorio meteorológico. Se levantó la Iglesia de María Auxiladora, que también fue un monumento a Jesucristo Redentor, en el año santo de 1900, la cual no pudo ser inaugurada para el final del año santo, pero se celebró una misa el 31 de diciembre. Su inauguración se realizó en 1908, su consagración en 1915, en el centenario del nacimiento de Don Bosco. Debemos destacar que esta Iglesia de María Auxiladora era una réplica exacta de la basílica que se encuentra en Turín, ya es que los salesianos, cuando fueron desterrados de Ecuador, hicieron la promesa que en la ciudad a la que llegaran, iban a construir una réplica del Templo de María Auxiladora, y vaya que lo cumplieron. El tiempo fue transcurriendo, y en el año 1933, se apertura la Escuela de Artes y Oficios, con el fin de atender a los jóvenes analfabetos, que no podían acceder a la educación pública. En la década de 1940, se inició la educación técnica, año en que el colegio fue nominado para realizar una escenificación de la Fundación de la Ciudad de Arequipa, al cumplir sus 400 años de fundación, siendo alcalde el señor Pedro B. Díaz. El 28 de diciembre de 1946, mediante Resolución Suprema 026, se crea el Instituto Nacional de Educación Técnica e Industrial, número 38, que funcionó con las especialidades de imprenta, automotores, mecánica de talleres, sastrería y contabilidad. En 1952, se amplía el servicio a la educación secundaria técnica, iniciándose en 1953 la secundaria común, con Resolución Ministerial 6224, del 17 de agosto de 1951, para el primer ciclo, y Resolución Ministerial número 3626, del 26 de abril de 1955, para el segundo ciclo. En el año 1965, el colegio se hace acreedor del Sol Radiante y Medalla de Plata, máximo galardón, que se concede a los colegios de la ciudad de Arequipa, por su patriotismo y gallardía, que se demuestra en el desfile de fiestas patrias. El colegio salesiano, a lo largo de su historia, se echó acreedor a diferentes premios, como gallardetes y medallas, ya que sus chicos muestran mucho patriotismo en los desfiles escolares. El 13 de enero de 1958, cuando la ciudad de Arequipa se vio afectada por un terremoto que hizo grandes estragos en la ciudad, nuestro templo también fue afectado, pero aún así quedó abierto al culto arequipeño. El terremoto del 15 de enero de 1960, lo destruyó por completo. Este mismo año, siendo director el padre Teófilo Wilk, se proyecta la construcción de la cripta de María Auxiliadora. Recién el 19 de mayo de 1963, se coloca la primera piedra. Y a fines de 1964, se inician las primeras excavaciones. Posteriormente, el 8 de diciembre de 1965, se realiza la bendición e inauguración de la cripta de María Auxiliadora. Actualmente, nuestra cripta de María Auxiliadora se encuentra en la calle Don Bosco, y se está pensando la construcción de un templo en la parte superior. Y estamos seguros de que lo vamos a lograr. Por disposición del gobierno de turno, en 1979, la educación técnica deja de ser como tal para convertirse en un colegio con educación diversificada, donde además de los cursos de Humanidades y Ciencias, al estudiante se le proporciona las especialidades de formación laboral. Tales como imprenta, automotores, carpintería, electricidad, coreoplastía, mecánica de banco, construcciones metálicas y sastrería. Todos estos cambios responden sin medida al clamor y la necesidad educativa de la ciudadanía arequipeña. Puedes observar en esta fotografía al padre director, padre Juan Godayol Colón, que en 1977 inauguran las canchas de la parte superior del patio. El sistema educativo que ofrece nuestra institución educativa es heredado de la pedagogía de San Juan Bosco. Educar con y desde el corazón, ofreciendo a los jóvenes una educación que brote de una espiritualidad, vivida en la amistad y escucha de lo cotidiano, de una relación espontánea entre el educador y el estudiante, que se transforme en una educación para la vida. En la fotografía podemos ver a la promoción centenaria. En 1991, los salesianos celebramos 100 años de la llegada de los sacerdotes salesianos al Perú. Tenemos entonces en la fotografía al padre director, en ese entonces padre Juan Godayol, al padre Julio Calderón, director de estudios, y a los tutores, al profesor Alfonso Concha Delgado, profesor Rommel Guarensenti, profesor Juan Maita Ticona, y todos conocemos al profesor Leonel Retamoso Carrera. Desde su fundación, el Colegio Salesiano Don Bosco de Arequipa, despliega todo su esfuerzo en brindar una educación de calidad, siempre de la mano con los adelantos tecnológicos, educativos, científicos, etc., formando honrados ciudadanos y buenos cristianos, como acción significativa del sistema preventivo. En la fotografía, que debe ser a finales del siglo XX, podemos observar que nuestro patio era muy grande, no existían todavía las escaleras que se encuentran en la parte central de este pabellón. La Congregación Salesiana, con 124 años de presencia en esta querida ciudad, es una institución centenaria, que ha formado, como lo quería Don Bosco, a miles de jóvenes, bajo el cuidado amoroso de María Auxiliadora. Entre los directores salesianos que han pasado por esta casa, tenemos al padre José Antúnez de Mayolo. Tenemos también al padre Juan Godayol Colón, que siendo director, fue nombrado obispo de Ayaviri, en 1992. Asimismo, al padre José Segarra, salesiano nacido en Arequipa, el padre Justo Dávila, el padre Jorge Ataramar Ramírez, también el padre Wilen Chérez Jiménez, el padre Yul Soto Maldonado, el padre Juan Pung Wong, el padre Juan Espinosa del Río, y en la actualidad tenemos al padre Luis Ceballos Cajachagua. Comenzamos entonces con los recuerdos. ¿Sabías que en una época, el personal docente estuvo formado solamente por varones? Sí, al ser un colegio de varones, también el personal docente, los profesores también eran varones. No teníamos entonces profesoras. Recién en los años 90 es que ingresan las primeras docentes, mujeres. Seguramente conocerás a la señora Eda, a la señora Carmen, ellas fueron entonces las primeras docentes. Una de las obras salesianas de la ciudad de Arequipa es la Casa Don Bosco. Esta obra de la congregación salesiana se inicia el 8 de julio de 1978, cuando un grupo de personas sensibles y caritativas se pusieron en contacto con los sacerdotes salesianos al fin de concretar un proyecto de ayuda a la juventud necesitada, surgiendo de este modo la iniciativa de crear un albergue para niños, al cual apoyarían económicamente con una cuota mensual. La Casa Don Bosco, entonces, en la actualidad sigue albergando a jóvenes, niños y también brinda la espiritualidad, brinda también la educación y esta obra es un fiel reflejo de la obra de Don Bosco. En la fotografía puedes observar a aquellos jóvenes que en 1991 fueron a la ciudad de Lima a conocer al séptimo rector mayor, al padre Egidio Vígano. En 1988, la banda de músicos estrenó uniformes nuevos y estos uniformes fueron lucidos durante el centenario de la llegada de los salesianos al Perú en 1991. Aquí observamos a nuestra banda de músicos desfilando con las escoltas de los diferentes colegios salesianos del Perú. Aquí los vemos en la Avenida Brasil, pasando justamente por la Basílica de María Auxiliadora. Nuestra banda de músicos se encuentra formado por estudiantes de nuestro colegio. Tenemos instrumentos de viento, instrumentos de percusión y han sido muchos los profesores que le han entregado mucha dedicación, esfuerzo y experiencia a nuestros muchachos. Los estudiantes del colegio salesiano se caracterizan entonces porque son jóvenes que vienen de diferentes distritos de la ciudad de Arequipa. Todos se levantan muy temprano para llegar a clases. Aquí podemos observar a los estudiantes de la promoción 1992 que en ese entonces lucían el clásico uniforme plomo. Entonces nuestras aulas han albergado a muchos jóvenes que han crecido, que se han formado y en la actualidad son destacados profesionales y también buenos padres de familia. En nuestro colegio se brinda la formación técnica. Uno de los talleres que tenía mucha aceptación entre los estudiantes era el taller de automotores, que en algún momento se ubicaba donde actualmente es el comedor de la Casa Don Bosco. Posteriormente pasó al terreno donde se encuentra el actual CO Don Bosco o C Pro Don Bosco a un costado de la cripta. Entonces se realizaba el mantenimiento, se enseñaba a los estudiantes a utilizar el gato hidráulico, a cambiar neumáticos, a hacer limpieza, mantenimiento y también alguna vez los chicos aprendían a manejar. El taller de imprenta se encontraba donde actualmente es la sala de profesores. Teníamos máquinas muy antiguas y los estudiantes tenían que aprenderse a utilizar los tipos y familiarizarse con las máquinas, con los linotipos. Se utilizaba la caja chica, la caja grande, la caja mixta y aquí se realizaban impresiones, tanto para el colegio como para el público que venía a solicitar los servicios de este taller. Uno de los talleres más recordados es el taller de sastrería. Los estudiantes ingresaban en tercero de secundaria y se les enseñaba a confeccionar prendas, tales como bermudas, servilletas, pañuelos, camisas, pantalones. Los chicos aprendían a surcir, a coser, a remendar y se hacía el mantenimiento también de prendas. Por las aulas del colegio salesiano han pasado muchos estudiantes, como dije anteriormente, actualmente son excelentes profesionales, buenos padres de familia. Algo que siempre ha caracterizado a los estudiantes es la alegría. Y es que la santidad consiste en estar siempre alegres. Uno de los espacios que nunca falta en cualquier casa salesiana es la presencia del patio. El patio de recreo es un lugar donde los jóvenes se divierten, descansan, juegan, saltan. Al mismo estilo de Don Bosco, los chicos entonces muestran su alegría. El patio salesiano se ha convertido entonces en el lugar más importante del colegio. Aquí puedes observar una fotografía de los años 90. En 1988 se obsequió una imagen de Don Bosco, la cual fue puesta en el centro del patio. Pero para protegerla de los pelotazos es que se le hizo una especie de jaula. Posteriormente el patio fue cambiado, ya se colocaron algunas plantas y tal como lo conocemos en la actualidad. ¿Sabías que una de las características de las casas salesianas es la música? Y es que ¿quién canta hora dos veces? En el colegio salesiano se cultiva mucho la música. Y es que nuestras eucaristías, nuestras misas en la cripta son cantadas. Se entonan cantos muy alegres. Los jóvenes entonces forman una serie de grupos, como orquestinas, grupos folclóricos, la banda de músicos, etc. En esta fotografía podemos observar a dos ex profesores junto a estudiantes de diferentes promociones allá por los años 90. En presentaciones, en concursos que también fueron ganados por nuestros estudiantes. ¿Alguien se acuerda cómo era el uniforme? ¿Sí? El uniforme hasta los años 90 era un uniforme único. Todos los estudiantes tenían pantalón plomo, camisa blanca y la chompa ploma. En los años 90, exactamente 1994 o 1995, el colegio pues impuso un uniforme, un pantalón azul y una chompa con botones de color azulino con la clásica camisa blanca. A veces cuando se veía a los chicos saliendo, la gente que los veía los llamaba los pitufos. Ya vimos también que el uniforme de la banda de músicos también ha cambiado. Antiguamente entonces se tenía estas polacas blancas con insignias, con que pies blancos y esto fue un esfuerzo de los exalumnos que en 1988 hicieron la donación al colegio. Ha sido y es preocupación de los salesianos a través de los años dar mucha importancia al deporte y a la actividad lúdica. Los patios siempre amplios de nuestro colegio vieron pasar a muchas generaciones y generaciones de chicos deportistas. Por tal motivo siempre se realizan campeonatos, torneos en diferentes disciplinas deportivas. Los chicos no solamente participan a nivel interno, sino también a nivel interescolar y hasta regional, siempre de la mano de sus profesores de educación física. Este año, cuando la promoción 2020 concluya sus estudios, pasarán a engrosar las filas de exalumnos salesianos. Y es que en nuestra ciudad han pasado una serie de promociones. Esta nueva hornada de jóvenes tiene, como las anteriores, la misión de guardar y difundir por donde quiera que vaya o el destino los enrumbe el espíritu salesiano, que tan sistemáticamente ganaron durante los cinco años de permanencia como estudiantes en su querido colegio. Los exalumnos salesianos se caracterizan porque siempre, cada 23 de mayo, regresan a su colegio a reencontrarse, pero sobre todo a visitar de nuevo, a encontrarse con su madre, con María Auxiliadora. Y al día siguiente, el 24 de mayo, acompañan a la procesión. Cabe resaltar que la fiesta de María Auxiliadora es una de las celebraciones más importantes para nuestros exalumnos. Los exalumnos salesianos, los docentes, los estudiantes, los padres de familia, siempre conmemoramos en el mes de mayo a nuestra madre María Auxiliadora. Es bien conocida entonces la novena, que se realiza unos días antes y durante estos días cada una de las ramas de la familia salesiana en Arequipa se hace cargo de la animación. Al final, el día 24 de mayo, se consolida esta celebración. Durante cada año, el mes de mayo se convierte en el mes más importante. Y es que en el mes de mayo celebramos, conmemoramos a nuestra madre, la Virgen María Auxiliadora. Esta devoción que llegó justamente también a la ciudad de Arequipa con el arribo de los primeros salesianos. La procesión de María Auxiliadora es una de las más importantes en nuestra ciudad. Hace muchos años, la imagen recorría las calles del centro histórico. En la actualidad, se recorren las calles San Pedro, de ahí se sube hasta el distrito de Miraflores, llegando hasta la plaza San Antonio, de ahí hasta alcanzar la avenida Progreso, pasar por la plaza Maitacapac y de allí retornar hacia el colegio. Durante su recorrido, los habitantes de la ciudad de Arequipa muestran su afecto, su devoción a la Virgen. Los exalumnos acompañan la procesión y todos seguimos hasta el colegio donde tenemos la misa final y así como la bendición. El colegio salesiano se ha consolidado como una de las instituciones educativas emblemáticas de la ciudad. Como ya se dijo anteriormente, son miles de jóvenes que han pasado por sus aulas. Los estudiantes del colegio salesiano también sobresalen por sus diferentes cualidades. El colegio actualmente se encuentra albergando a una población escolar. El colegio tiene entonces salones para estudiantes, tiene dos plantas, patios amplios, ofrece una serie de servicios. Tiene entonces la entrada principal por la calle San Pedro, por el costado derecho la entrada, la portería, por el lado izquierdo la librería salesiana. San Juan Bosco siempre nos decía que los jóvenes, que los estudiantes que llegaban a una casa salesiana no venían solos. Ellos venían porque la Virgen María los traía de la mano. Sí, nuestra madre auxiliadora. Y justamente cuando ellos se van de nuestras aulas también siguen siendo acompañados por nuestra madre. Entonces, tu joven salesiano eres parte de esta historia, también eres parte de esta familia. Siempre recordarás tu paso por este colegio. Y nunca digas ¿Qué hizo el colegio por mí? Siempre pregúntate ¿Qué hiciste tú por tu colegio? ¿Qué hiciste tú por tu colegio? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.